La asignatura de creatividad e innovación trata de intentar que los alumnos entiendan desde la estrategia, pasando por los ejes y luego la creatividad de nuevos proyectos, como al final terminamos prototipando nuevas ideas para que el caso de Ana Marina Real, que se nos ha encargado aportar propuestas para este espacio, tengan algo más de materia gris. Lo vamos a hacer en inglés, lo vamos a hacer visual, con redes sociales, sobre todo implicando a lo que sería la población de la ciudad de Valencia para comprobar que lo que se está proponiendo realmente es algo que se necesita, que se quiere, que se va a llevar al mercado. Y yo creo que va a ser emocionante y realmente van a conseguir cambiar las cosas con sus propias manos, mente, equipos y vamos a aprender haciendo, que es lo importante.